¿Cómo estás? ¿Estamos en Namás? Hola y bienvenidos al canal. Soy Fabricio Máñez de la Quí. Estoy de la recepción del Hotel Cotubanamá. Hoy con algo que como les dije, les iba a mostrar. Y es esto de un artista, Inger Ortega, quien tiene una nueva producción, Proyección Internacional, con relación a canciones cristianas. Aquí los tengo. Él me va a detallar un poquito más con relación a su producción. Y lo nuevo que nos trae a SamanaUrbano.com Muy bien, Inger, estamos aquí. Permíteme sentarme para hablar contigo con relación a lo que tú nos vas a tomar de nuevo, ¿entiendes? Como una producción. Primeramente, Dios le bendiga a todos que nos están viendo a través de SamanaUrbano.com Gracias a esa página, el talento ha subido mucho. Tenemos el apoyo ya. Bueno, hermano, lo que te puedo decir es que vienen varios proyectos. Para el 2014 vengo con proyectos internacionales, con una proyección internacional. Vengo con una producción cristiana, porque soy cristiano, no lo niego, no tengo que encontrarlo a nadie. Vengo con una producción cristiana que se titula adicto a su amor. Y vienen varios videos, viene un tema con el pichote. Voy a sacar un ginger de cinco temas, mientras tanto. Interesante esa producción tuya, hablando y resaltando, ¿no? Eso de que tú eres cristiano, seguidor de Cristo, eso es especial, ¿no? Tú sabes, cada uno tiene sus tendencias, ¿no? Y si eso es lo que te llama la atención a ti y cantas para eso, bueno, pues sacarle provecho, ¿no? Este fue Inger Ortega con una vasta información de lo que va a tener en el futuro. Oye, Fabricio, antes de irnos, quiero dedicarle un pedacito del tema que está sonando ahora a todas esas fans que nos están viendo a través de samanourbano.com y a toda esa gente linda que nos apoyan. Dice, Ya tú sabes, mi gente, sigan con samanourbano.com